Hola, soy Joaquín Fernández, soy el director de Los Doctamos Skate Camp de Barcelona 2014 y estamos aquí otro año más. Este año hemos comenzado yendo al skatepark de Malgrat, que era un poquito más suave. Tenemos a bastantes chicos aquí y están aprendiendo bastante. Todo está pasando muy rápido porque cuando uno se lo pasa bien, todo pasa bastante rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es mi cuarto año aquí en Dockdown y todos los años me lo he pasado muy bien y sigo viniendo aquí. Hoy estamos aquí en el Scorch, un nuevo skatepark que está muy guapo. Y el otro día, ayer, estuvimos en Malgrat patinando, un skatepark muy chulo también, donde aprendimos todos muchos trucos y acabamos reventados todos. Me gusta que estás todo el día patinando y que sólo te concentras en aprender, aprender y en enseñar a los otros también. Si tú sabes alguna cosa que el otro no sabe, pues le enseñas y luego lo practicáis juntos y os caéis y plancháis juntos y tal, y eso mola. Para venir aquí tengo que estudiar mucho porque si no, no me iban a dejar venir. Y he estudiado un montón y he probado y al final he venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!